Sábado 26 de noviembre, quinta edición de la Expo Medewit alianza informativa de hierbabuena revista con sus sponsors Sajona, 420 Latam, Jempe Ecuador, Green Farming, Casanare Positivo para Jempe. Esta es una alianza informativa para llevarles a todos ustedes lo que sucede en la quinta edición de la Expo Medewit, la feria más importante de cannabis en Colombia. El día de hoy con dos invitadas súper especiales, Olga Lucía Ramos de Sajona, Carmen Lugo de Canapa Farms. Así que vamos a conocer un poquito de qué se trata. Hola Olga, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, maravillosamente feliz aquí al lado tuyo, Daniel, siempre es un honor. También ya me alegra mucho. Por lo pronto, ¿qué tal, Olga, si nos cuentas qué es Sajona? Claro, Sajona somos una agencia de desarrollo económico que nacimos aquí en la ciudad de Medellín en el año 2015. Nos desplazamos a la región del Urabá con el proyecto de cannabis medicinal. Nuestro proyecto es totalmente integrado por mujeres cabezas de familia. Tenemos también proyecto en Palermo Huila, donde también tenemos equipo con mujeres cabezas de familia y un 10% con jóvenes y hombres ya de edad avanzada. Ok, bueno, cuéntanos un poquito de dónde surgió esa iniciativa de unir el trabajo de las mujeres en torno a la industria del cannabis. Bueno, nació de ver que en el medio las mujeres a cierta edad, ya después de los 30, dejamos de ser productivas para el mercado nacional. Entonces, miraba yo la necesidad de generar empleo en las regiones menos beneficiadas como las grandes ciudades, ¿cierto? Entonces, empecé a buscar proyectos productivos que fueran fáciles, entre comillas, de desarrollar, pero que pudieran una inclusión de mujeres que no tuvieran experiencia laboral. Y es así cuando en el 2016 que empezó todo el boom del cannabis, empecé a explorar ese segmento comercial y agrícola y entonces empezamos a trabajar en el proyecto y con formación para tener oportunidades de empleo. Perfecto. Pues, felicitaciones por esta iniciativa, Olga. Más allá del tema social, creo que también aquí hay un tema económico y de desarrollo de las regiones. Así que es un honor y un gusto poder trabajar de la mano de Sajona. Tenemos a Carmen Lugo, Canapa Farms. Por favor, cuéntanos un poquito de qué se trata. ¿Qué hace Canapa? ¿En dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en cinco estados de Estados Unidos, pero estamos radicados en Illinois. Venimos trabajando con Sajona desde hace seis o ocho meses. Conocemos a Olga y nos encantó su proyecto con las mujeres, cabezas de hogar, ya conocemos las fincas y estamos tratando de negociar la flor seca y todos los productos terminados que tiene Sajona para nosotros. Entonces, esta es la segunda vez. Vengo por orden del director que se llama Luis Ángel Rivera, que no puedo venir hoy y estamos en conversaciones para poder exportar todos los productos de Olga de Sajona. Bueno, pues esperamos, estaremos muy atentos de que se pueda dar esta alianza. Por lo pronto me gustaría que nos cuentes un poco cómo encuentras la feria. ¿Qué te parece Expo Medewit? Todo precioso. No tiene nada que envidiarle a las ferias de Estados Unidos. Está completísima la feria. Hay de todo. Hemos visto productos para laboratorios, productos para todos los consumidores, para todo lo que quieran. Semillas, hemos visto de todo. Maravilloso. Ok. Holguita, por favor, contémosle a quienes nos ven qué espera Sajona, qué viene para la empresa. Bueno, claro. Mira, nosotros hemos estado viajando, conociendo el mercado internacional desde el 2018. Hemos ido a ferias en Praga, hemos estado en París, hemos estado en Madrid, hemos estado en Berlín e inclusive tenemos oficina en Berlín. Sajona tiene oficina en Berlín que siempre he dicho, es la plataforma para todo aquel pequeño que quiera escalar afuera de Colombia. ¿Qué viene en Sajona? Viene un trabajo en alianza con pequeños productores, pequeños cultivadores, precisamente para cumplir con las cuotas de pedidos que tenemos de nuestros clientes, que gracias a Dios son muy significativas tanto en cantidad como en números. Y entonces la idea es que podamos agrupar a estos pequeños que todavía están como anclados, pegados y no saben hacia dónde dirigirse. Ok. Justamente eso quería preguntarte, muchos productores pequeños y medianos tienen ese temor de salir al mercado internacional, tal vez piensan que es muy complejo los requisitos, no saben cómo hacer esta conexión. Tú que has visto y que has podido recorrer, digamos, los diferentes mercados, ¿cómo lo ves? ¿Es asequible? ¿Es posible llegar a mercados internacionales? Sí, en efecto, es muy complejo y hay que cumplir con mucha normatividad, inocuidad y todo lo demás, porque sabemos que va con grado farmacéutico, con certificaciones y demás, pero les quiero decir que no es imposible. Precisamente hace cinco días llegué de Australia y Nueva Zelanda, que estaba visitando clientes nuevos, precisamente para ampliar ese portafolio y esa capacidad de poder agrupar a través de la cadena de productividad de Antioquia, de la cual hacemos parte, trabajar de manera conjunta y negociar en bloque, para así lograr unos mejores precios y posicionamiento en el mercado de todo el producto colombiano. Perfecto. Carmen, ¿qué tal si nos cuentas? Tú que, digamos, que haces parte de la industria norteamericana, ¿qué oportunidades ves para la empresa colombiana? ¿Qué ves que sea posible para llegar a ese tipo de mercados? Hay cantidad de regulaciones. Hay regulaciones artísimas, pero se puede. Se puede porque nosotros aquí, los cultivadores colombianos, lo podemos lograr. Estamos haciendo eso, estamos investigando. Vamos a ser los pioneros que iniciemos con la producción colombiana para enviarla. Se puede, se puede. Estamos mirando todas las regulaciones, paso a paso, para no tener ningún problema cuando ya lleguen los productos a Estados Unidos, que la aduana y que todos nos lo dejen pasar. No somos los pioneros con Sajona, estamos investigando allá para poder enviar así como se envía tan fácilmente para el Canadá. Bueno, pues, Carmen, un gusto tenerte por estas tierras colombianas, siempre bienvenida. Qué alegría la alianza que están tejiendo con Sajona. Canapa Fans, Sajona y Herbabuena Revista, desde la Expo Medewit. Nos vemos más adelante con más contenidos. Gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.